¡Muy buenas familias! Hoy hemos ido de pesca y nos hemos traído un producto maravilloso de aquí del sur de nuestra tierra. Estamos hablando de unos fantásticos y fresquísimos boquerones. Fijaros qué pinta, plateadito, fresquito, tienen todavía lo que es el rigor mortis. Eso significa que están todavía tiesos y que llevan poquito tiempo fuera del agua. Y con estos boquerones vamos a hacer una receta de verdad, sencillísima y barata, unos boquerones rellenos. Pero ya sabéis que antes de empezar nos vamos a ir a procedencia. Y seguro que estáis pensando, ¿boquerones de Málaga? No, tenemos muy buenos boquerones también en otras partes de Andalucía. Por ejemplo, donde nos vamos hoy, a la costa nuvense. En los meses de primavera y verano, cuando el sol calienta la superficie de las aguas del mar, bancos de boquerones ascienden a las capas más superficiales para alimentarse y reproducirse. En ese momento han adquirido el nivel más alto de grasa y su carne es más aromática y sabrosa, por lo que comienza la costera del boquerón. Junto con la sardina y el jurel, es uno de los pescados azules más consumidos en Andalucía. No sólo por su sabor, sino por las bondades de los ácidos omega-3 que contiene y que lo hace muy recomendable. El procedente del Mediterráneo es más pequeño y se caracteriza por el tono plateado de sus lomos, mientras que el del Atlántico es de mayor tamaño y con tonos negro-azulados. La pesca del boquerón, al igual que la de la sardina, se lleva a cabo por la noche, que es el momento en que estas especies se encuentran más cerca de la costa. Cada día se pueden ver las pequeñas embarcaciones descargando este producto fresco en las lonjas y puertos de Huelva. Resultan deliciosos fritos a la plancha, rellenos y, por supuesto, en vinagre, que es uno de nuestros aperitivos más apreciados. Vamos a hacer una receta, ya os digo, sencillísima. Vamos a hacer un relleno sencillísimo también y barato. Y después, una vez que tengamos los boquerones bien rellenos, os voy a poner una guarnición un tanto diferente, para sorprender, como siempre me gusta decir a nuestros comensales. Vemos los ingredientes y empezamos. Y vamos a empezar nuestra receta de hoy. Fijaros, el boquerón, normalmente, la temporada óptima la vamos a encontrar desde abril hasta junio y, en algunas ocasiones, principios de julio. Y es la temporada óptima porque cuando el calor empieza a dar en la superficie del agua, los boquerones suben y, entonces, van buscando, primero, alimento y, después, también, reproducirse. Entonces, en ese momento en el que más grasa tienen, más grasita, ¿qué pasa? Que es cuando más jugosos y más ricos están. La pesca del boquerón comienza, que se llama, ya sabéis, la costera del boquerón. Le llaman los pescadores. Pues, en ese momento, óptimo el boquerón. Y grasa, ya sabéis, es un pescado azul, pero la grasa siempre es buena. Rica en ácidos grasos omega-3, que son buenísimos, baja el colesterol y hace que la sangre sea más fluida. Por lo que evita que se formen los trombos o los coágulos, que, hombre, ya sabéis, madera, madera, hay que tocar. Peligro. Vámonos. Trapo en condiciones. Mira, 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 ahí empezamos con nuestra receta. Relleno de los boquerones. Mirad, el relleno podéis rellenarlo de espinacas, podéis rellenarlo de pimientos asados, podéis rellenarlo... ...incluso hay una receta que es sardinas rellenas de boquerón. Fijaros qué cosa. Bueno, pues nosotros, muy fácil, vamos a hacer un relleno sencillísimo, prácticamente, con cosas que tenemos en la casa. Vamos a poner un par de huevos. Aquí. Estos huevos los vamos a batir. Un momentito, ya sabéis, tengo el aparato... Me compré un aparato para batir huevos. No os cuento nada, me lo han traído desde Alemania. Esto no va más en aparato, mirad. Es una vara con unas puntas ahí, ¡buah! Esto es maravilloso, esto va de escándalo. Aquí. Vamos a batir los huevos. Se baten un poco solo, no hace falta batirlos mucho, porque vamos a seguir mezclando. Aquí. Esto es más o menos el relleno para 24 boquerones. Si vais a hacer unos cuantos menos, os aconsejo que hagáis un huevo, y si hace falta, pues después se le echa un poquito más de huevo. Vamos a picar ajo. Vamos a darle un corte con mucho cuidado de no cortarnos, mirad, así, para que coja base. A todos le vamos a dar. Aquí y este aquí. Ahí. Después le vamos a poner también un poquito de sal, ¿eh? Al huevo, pero más tarde. Vamos primero con el ajito. Hacemos unos cortes así a lo largo. Y ya tenemos el ajo picado. Esa es una forma. Otra forma que hay de picar ajo, si queréis que a lo mejor resulta más fácil si estáis en casa, o el cuchillo es corta regular, que es poner los ajos así, y le dais así. Y le vais dando, le vais dando. Tardáis un poquito más, pero al final el resultado es el mismo, ¿eh? El ajo se queda igual picadito. Y un poco de paciencia hasta que quede bien picado. Y tampoco pasa nada, oye, que si lo encontramos un cachito de ajo, tampoco pasa nada. Que no es que te encuentras un cacho de corcho, ¿no? Por otro lado está rico. Aquí. Le damos aquí. Curioso porque el boquerón, cuando se pone ensalazón, ya sabéis que se le pasa a denominar anchoas. Sin embargo, en el norte es que al boquerón crudo también le llaman anchoas. Entonces, muchas veces, yo que he trabajado con gente del norte, te confunde. Porque te dicen, oye, hoy vienen unos clientes que hay que preparar una ensalada de anchoas. Y tú dices, ¿por anchoas? Y tú sacas las anchoas de ensalazón con aceite de oliva buena ahí, y de repente dices, que no, que no son esto, hombre. Las anchoas en vinagre. ¡Oh! Anchoas en vinagre, estos son boquerones. ¡Estos son boquerones! Pero eso es lo bonito de la gastronomía, ¿eh? Que es diferente nombre para la misma cosa. Aquí. Vamos a poner el ajo, este que se ha caído. Ese no lo pongo, se lo dejamos ahí fuera. Ahora, aprovechamos aquí bien. Vamos a poner todo, ya sabéis, el ajo, para que no se nos quede mucho olor. El truco, no frotaros las manos. La metemos de hoja al grifo. Y así no penetra el olor en los polos. Cuchillo lo guardo aquí para después. Este fuera. Le ponemos, os decía, un poco de sal. Al relleno. Ahí. Y ahora, le vamos a poner perejil picado. El perejil picado, si no tenéis perejil fresco, tampoco pasa nada. Podéis comprar el perejil ya que ahí vienen los tarros secos. Tenemos los tarritos de especias, pues los podemos poner. Y si queréis, en lugar de perejil, ese día estáis en casa y, aunque son tarros secos, os lo voy a decir antes, porque aunque son tarros secos, tenéis que tener muy en cuenta las especias, cuando las abráis, que estén frescas. Me refiero a que tengan aroma. Porque muchas veces están secas y no huelen a nada. Y es como si echáramos papel. No sabe nada. Pues entonces, siempre que tenga algo de sabor. Y para sacarle más sabor, os la echáis en la mano y las partís un poquito con las yemas de los dedos. Y ya las echáis. Y entonces le vais a sacar un poquito más de aroma, de esa forma. ¿Que tenéis perejil fresco? Mucho mejor, ¿eh? Mucho más aromático. Y una forma, si queréis, de tener perejil fresco todo el año, cogeis el perejil y hacéis un rulo con papel de plata. Y eso lo guardéis en la nevera, congelado, al congelador. Y cada vez que queréis, cortáis un medalloncito y, como está congelado, aprovecháis y se pica muy fácil. Y así tenéis perejil siempre verde todo el año. Es una forma, ¿eh? Bueno, pues mirad. Mezclamos huevo, sal, ajo y perejil. Y ahora vamos añadiendo pan rallado. Sin miedo. Esto, fijaros que es relleno, ¿eh? Anda que esto es caro. Mezclando aquí, que se forme una especie de pastita. No hace falta que esté muy solidificada, o sea, con mucho cuerpo, muy compacta. Porque si no, después el relleno no queda tan poco suave en la boca. Mirad, este es el punto, ¿lo veis? Está todavía cremosito y de esta forma el relleno se va a quedar después jugosito, jugosito. ¡Ole! Relleno por un lado. Esto fuera. Pan rallado, limpio aquí un momento. Y seguimos con la receta. Vamos a sacar el tomate. El tomate lo vamos a pelar. Y le vamos a dar un truco, que vais a ver ahora muy fácil, para sacar lo que es las semillas del tomate. Pero para sacarlas con forma. Las semillas del tomate, en las hostelerías ya, en los restaurantes, ahora ya sabéis que se estila mucho lo que es la literatura, en las cartas. Uno está leyendo la carta y parece que se va a comer un vaya plato. Y de repente pone un plato y dice, pero si esto de toda la vida lo ha cocido a mi madre y le llama empanadillas. Bueno, pues ahora se estila mucho. Y esto que vamos a hacer ahora, se le llama en los restaurantes muchas veces caviar del tomate. Fijaros la cosa. Bueno, le quitamos el pedúnculo, ya sabéis, siempre, si queréis, marcáis el tope con el dedo, es más fácil. Y así nos pasáis. Y aquí, pedúnculo fuera y pedúnculo fuera. Lo vamos a pelar. Yo para dos tomates no merece la pena escalfarlo. Entonces, con un pelador, le vais dando aquí y se pela bien. Aquí está. Que tenéis que hacer mucho, pues ya sabéis, agüita hirviendo, un poco de sal, le hacemos un corte en cruz en la base. Y nada, y en medio minuto, un minuto, lo apartamos en agua con hielo. Y de esa forma se pelan después muy fácil. Esto aquí y esto aquí. Uy, aquí. Un poquito perejil aquí, fuera. Y vamos con este también. El último. Esto de los peladores, esto es un invento, ¿eh? Esto es un invento. Se aprovecha muchísimo. Yo conté hace muchísimo tiempo, muchísimo. Era de los primeros programas, conté una anécdota. Entonces, como la familia de Cometo lo ha crecido, voy a contarla de nuevo. Porque es que es una anécdota. Además, yo la he contado mucho. Cuando daba clases en la escuela, el profesor de cocina la contaba. Yo trabajaba en un restaurante en Puerto Banu. Y un día estábamos terminados, habíamos recogido toda la cocina. Y llegó el que era jefe de cocina en aquel entonces. Bueno, ya no era jefe. Ya se había jubilado el hombre del restaurante Yokey de Madrid. Maravilloso restaurante. Y este hombre llegó y estaba hablando con el dueño de... Bueno, ¿y qué tal la cocina? ¿Cómo son tus cocineros? ¿Qué tal les va? Tal, no sé qué. Y le dijo, ¿tú quieres saber si tus cocineros son buenos? Vamos a verlo. Y el hombre cogió, se acercó al cubo de basura, que ya tenemos la cocina limpia todo recogido, y volcó el cubo de basura. Como os lo cuento, volcó el cubo de basura. Y entonces, cogió y con el bastón, tenía un bastón empezado. Mira, ¿ves? Aquí hay cáscara de patatas, están bien aprovechadas. Esos que aprovechan bien. No veo lata. Buena señal. Esos que no usáis muchas conservas. A ver, lechuga, muy bien. Están bien aprovechadas. Y yo me acuerdo que el hombre dijo, el cubo de basura es la radiografía de un restaurante. Para que vean. La anécdota me acuerdo perfectamente, sobre todo porque tuve que recoger después la basura. Eso me acuerdo un montón. Si me hubiera ido en ese momento, igual no me acordaba, pero... Bueno, mirad, le doy, le corto aquí. Esto lo vamos a aprovechar. Y ahora quiero que veáis algo. Si se veis bien, veis que hay como unas tiras aquí, que se ven, que tienen un color rojo más atenuado. Bueno, pues si cortamos a un lado de estas tiras, aquí, y cortamos al otro lado, aquí, aquí. Si levantamos justo aquí, hacemos así, aquí. ¿Veis? Nos encontramos las pepitas, las semillas. Estas semillas, si queréis, hacemos así. Se aprovechan y se pueden poner enteras. Y es lo que llamamos el caviar del tomate. Aquí tenemos otras, por ejemplo, damos aquí, damos aquí, levantamos con cuidado y aparecen ahí caviar del tomate. Y es una forma, pues imaginaros que ponéis una ensalada o hacéis, no sé, un canapé pequeñito. O es una forma de ponerle tomate de forma diferente. Aquí, ¿veis? Caviar del tomate. Os lo voy a mostrar. Y esto lo vamos a picar ahora. Os lo muestro otra vez. Mirad, tenéis que mirar aquí. ¿Veis? Rojo. Y si seguimos, seguimos, seguimos. A ver dónde está el otro rojo. Aquí encontramos, aquí, el otro rojo. ¿Veis? Este es grande, este es bastante grande. No pasa nada. Cortamos un lado, cortamos a otro, aquí, y levantamos, mirad, y se saca. Y esto cortamos aquí, con mucho cuidado, aquí, ahí. Y vamos con el último, que es igual de grande que el otro. Hay tomates que tienen cinco compartimentos, hay otros que tienen dos, como este, hay otros que tienen tres, eso depende de cada tomate. Es como los apartamentos, dos, tres, dormitorios o estudios. Ahí está. Eso lo guardamos. Y ahora, muy sencillo, esto lo vamos a guardar aquí. Y esto lo vamos a picar. Y aquí sí que, mirad, os decía antes que el ajo se puede picar así, pues vamos a picar el tomate. Se pica andadito. Sin miedo, ¿eh? Vamos picando así por encima. No hace falta que tenga, digamos, un corte milimétrico, que sea preciso. Nada, nada. Disfrutando. Ahora, ¿qué queréis coger y no le queréis quitar la semilla? Pues se corta el tomate en rodajas, pelado, y nada, y se pica, ¿eh? Eso es cuestión de cada uno. Las semillas, ya veréis después, hombre, pues se le da un toque diferente al plato. Y sacamos, que no hay que comprar un producto nuevo, que no dice, no, es que voy a terminar el plato porque voy a comprar un par de ostras que se las voy a poner por encima. No, no, es del mismo producto. Estamos sacando otro ingrediente. Esto aquí. Este último también. Y además, las semillas, es curioso, porque en muchas recetas se quita las semillas. Y yo os animo, que estáis en casa, de verdad, a probar las semillas. Las semillas del tomate tienen muchísimo sabor. Muchísimo sabor. Que es curioso porque se llaman semillas o se llaman pepitas. Entonces, yo tengo una prima de mi madre, es Pepita, y yo cada vez que digo, tienen pepitas, me acuerdo de ellas. De verdad, Pepita. Porque aprovecho y le mando un saludo a Pepita. Buena gente, Pepita. Y su marido, con un pedazo de nombre, tiene un nombre el marido grandioso. ¿Sabéis cómo se llama? Enrique. ¡Qué grande! ¡Qué grande nombre! Esto aquí. Vamos a aprovechar. Y el tomate lo reservamos. Y ya lo que nos queda, que es muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito, es limpiar boquerones. Tenemos aquí reservados ingredientes. Limpio aquí un momento. Y vamos a limpiar boquerones. Se limpian, de verdad. Si no habéis limpiado boquerones antes, os vais a llevar una sorpresa de lo fácil que es limpiar un boquerón. Vamos para el bodegón amador, que me los traigo para acá. Yo os digo, 24 boquerones. Boquerones de Huelva. No de Málaga, de Huelva. Voy a preparar. Y entonces, tengo aquí preparado. Mirad. Vamos a necesitar un bol con agua. Aquí. Con eso es suficiente. Y también vamos a necesitar, aguántame ahí, un bol con agua con hielo. Para que os queden bien blancos. Si queréis hacer unos boquerones, por ejemplo, en vinagre, esta también es la forma de limpiarlo. Digamos que forma estándar. Esto aquí. Vámonos. Pues mirad, muy fácil. Vamos a atacarle a los boquerones. Cogemos el boquerón. Cuando le termina la cabeza, le cogemos un pellizco y tiramos. Así suavemente. Y mirad, nos traemos todas las tripas del boquerón. Y ahora, una vez que lo tenemos abierto, con el mismo dedo, le vamos dando así, mira, suavito, suavito, suavito. Así. Y él se va abriendo. El boquerón nos ayuda. Él se limpia solo prácticamente. Nos venimos aquí, tiramos un pellizquito de la espina. Vamos sacando la espina suave, suave. Y cuando llegamos aquí al final, le cogemos un pellizquito aquí. Y ya tenemos un boquerón limpio. Lo ponemos en agua, en agua fría siempre. Vamos a limpiar, por ejemplo, tres boquerones. Tiramos la tripa. Hacemos así, le quitamos bien las tripas. Tiramos para atrás para ir abriéndole aquí el lomito. Y el boquerón tiene más una ventaja que su grasa, os decía al principio, sus ácidos grasos son buenos, pero que además, cuando lo limpiamos, se queda sin espina. Entonces, también los más pequeños de la casa lo pueden comer. Pues ya sabéis que hay pescado como la lubina, por ejemplo, que la limpiáis. Y aunque esté limpia, después tiene algunas espinas que le quedan en mitad de la carne o el bacalao. Bueno, pues de esta forma, con el boquerón no tenemos ese problema. Tiramos de aquí, con cuidadito, con cuidadito. A ver, a ver, a ver. Y aquí pellizco. Ahí. Y este también. Bueno, lo tenemos bien en agua para que pierdan toda esa primera sangre que pueden tener, que es lo importante. Y ahora, una vez que han perdido bien esa sangre, lo podéis enjuagar debajo del grifo varias veces, ya lo ponéis en agua con hielo. Y en el agua con hielo lo que vamos a conseguir es que se ponga otra vez así como turgente el tío, que se ponga, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Pues ahí está. Tenemos los tres boquerones. Yo voy a limpiar 24 boquerones, o sea, me faltan todavía 21 boquerones más. ¡Qué bien sumo! Y nada, primer repaso y seguimos cocinando nuestros boquerones relleno. Para el relleno, batir los huevos, picar muy pequeño los ajos, agregarlos, añadir un poco de sal, el perejil e ir incorporando pan rallado hasta formar una masa. Pelar los tomates, reservar las semillas y cortarlos en pequeños dados. Limpiar los boquerones, quitándoles la cabeza y la espina central. Lavarlos muy bien e introducirlos en agua con hielo. Estamos a la especie del boquerón blanco, pescando por tierra. Aquí en la zona de Puntumbría, que es muy diferente del pescado blanco con el negro, tiene un sabor muy distinto, vale bastante más y se convalice mucho en Málaga y Granada. Pues los boquerones, como más me gusta a mí, pues es frito. Lo hago también relleno, lo hago rebozado y lo hago en vinagre, pero como más frito, frito. Los boquerones son buenísimos para la salud, porque sobre todo las personas que tenemos colesterol, pues tiene omega 3 y nos viene muy bien para el colesterol. Así que yo siempre como boquerones. Cogemos los boquerones, los limpiamos, hacemos un refrito con mucha cebolla, mucho ajo y los cocemos. Yo le echo un poquito de vino blanco para que le dé sabor. Y en el carno que suelta los boquerones, pues hago el arroz. Y eso se llama arroz a la banda. Arroz a la banda, no está eso rico ni nada. Se sirve el arroz por un lado, hecho en un caldito y todo el pescado en otro. Maravilloso. Mirad, he puesto los boquerones del agua con hielo, cuando estaban bien limpios, que el agua ya no tenía nada de sangre. Lo he apartado sobre servilletas de papel, papel de cocina. En este momento, si quisiéramos hacer unos boquerones en vinagre, pues cogeríamos, los pondríamos en vinagre. Lo podéis mezclar con agua o vinagre puro. Si lo mezcláis con agua, aproximadamente unos 40 minutos, tiene que estar en vinagre con agua. Y si lo hacéis con vinagre puro, 15 minutos, será suficiente. De ahí lo sacáis, lo cubrís con aceite de oliva, perejil bien picadito y ajo picado. Y ya tenéis boquerones en vinagre. Nosotros hoy, boquerones relleno. La guanición diferente, que os decía. Mirad, con el tomate, vamos a hacer como una pequeña ensalada rápida de aguacate y tomate. Cortamos aquí, le damos un golpe, a ver, y giramos. Y ya nos traemos el hueso. Y vamos a limpiarlo. Un momentito aquí. Esto es lo malo, que yo a veces soy complicado y entonces me dejo una mano a un ladito chiquitito de la tabla. Pero bueno, ojalá todos los problemas fueran eso. Fijaros, los boquerones se usaban muchísimo. Lo usaban los romanos para hacer, vamos, cariñosamente se le llama el ketchup de los romanos, que es el garum. Entonces ponían todas las vísceras de sardina, otros pescados grasos, atún también ponían, vamos, diversos pescados, caballas. Y entonces las ponían a macerar durante varios días al sol. Después las colaban y se quedaban como con el líquido que tenían, que era un líquido espeso, que era el garum, bien fermentado. Y después todas las sustancias sólidas que quedaban se llamaban el alec, el ya ayep se escribe. Y eso se guardaba, pero era como de menor calidad que el garum. Y cocineros actualmente han intentado hacer garum, pero es que no tenemos el paladar acostumbrado. Haceros una idea, vísceras de pescado puestas ahí a fermentar durante un tiempo, es que eso hay que tener estómago, ¿eh?, para comerlo. Y se ha intentado, pero no, no se ha llegado a buen puerto. Se han hecho adaptaciones más suavitas del garum, pero no el garum, garum puro. Y eso que el garum de Andalucía era famosísimo en todo el Imperio Romano. Salían verdaderas grandes cantidades de aquí, que iban a Roma y todo lo que era el actual, el actual Italia, vamos, se lo llevaban. Pues mira, cortamos el aguacate, que esté bien maduro, es importante. Y estaba antes hablando yo de la anchoa, de lo que es el boquerón en Salazón. Dentro de la anchoa también existen categorías, como los vinos, reserva, gran reserva. Entonces, para que sea una gran reserva, la anchoa tiene que estar en Salazón unos dos años. Y sin embargo, si queremos que sea reserva, pues con un año es suficiente. Y la anchoa fue un italiano, que además, os voy a decir el nombre, se cree que fue un italiano, que llegó a Santoña. Y entonces, fue el primero un poco que hizo lo de las anchoas en Salazón. El nombre, lo tengo apuntado porque hay que verlo. El italiano en cuestión, se llamaba, aquí está, Giovanni Vela Scaliota. Eso sí es un nombre para inventar las anchoas en Salazón. Porque a haceros una idea, que voy yo. ¿Quién inventó las anchoas en Salazón? Enrique Sánchez. No, no, no pega, no pega. Ahora te llama Giovanni Vela Scaliota. Si igual quieres inventarlo, macho, con ese nombre, las ideas seguro que vienen mejor. Bueno, tenemos las anchoas. Vamos a rellenarlas, pero antes vamos a terminar nuestra ensalada. Las anchoas, he dicho, o boquerones, ¿eh? Vamos, mirad, tenemos la ensalada. Le vamos a poner unos poquitos de pistachos. Así, enteros, ¿eh? Pelados, no mucho, que nos van a aportar tanto el tomate como el aguacate, ¿qué textura tienen? Tienen una textura así como un poquito no crujiente, digamos. Pues, de esa forma la aportamos crujiente. Y ahora el cebollino. Vamos a picar el cebollino muy fácil. Corto aquí. Y nada, y cortamos así suavemente. Que no lo partamos, no lo trituramos, sino tenemos que cortar rodajitas de cebollino. Eso es señal de que lo hemos cortado bien y después vamos a tener todo el jugo del cebollino. Si lo trituramos, nos vamos a dar cuenta porque la tabla se va a quedar manchada de cebollino. Es señal de que no lo estamos cortando, estamos machacando el cebollino. Añadimos el cebollino. Ya sabéis, género allium, como la cebolleta, cebolla y puerro, de la misma familia. Y ahora le ponemos sal y pimienta. Aquí bien. La pimienta le va de escándalo, un toquecito de pimienta al aguacate. Eso le va divino. Y por último, nuestro aceite de oliva. No le pongo nada de vinagre. A este no le voy a poner nada de vinagre. Ahí. Esto movemos. Y ya tenemos aquí una guarnición diferente. Ahí. Movemos bien que se mezcle. No me digáis, esto es fresquísimo. Cuando nos comemos un boquerón, el frito, que ya sabéis que el frito se nos va quedando un poco aquí en la garganta. Es normal. El aceite, la fritura, pues con eso nos vamos refrescando. Y vamos a rellenar los boquerones. Vamos a rellenar, por ejemplo, voy a rellenar dos o tres y yo después ya me quedo rellenando tranquilamente. Mirad. El relleno. Voy a salpir, perdón, voy a salar un poquito aquí primero. Muy poquito, ¿eh? Porque el relleno ya sabéis que tiene muy poquito. Y ahora, vamos a poner aquí la mitad, por ejemplo. Ahí ponemos un poco. No hace falta que lo extendáis porque ahora lo vamos a extender nosotros con el boquerón cuando lo pongamos encima. Está aquí. Por ejemplo, venga, vamos a hacer estos tres. Y está aquí. Lo deje así. Y ahora mirad. Con otro boquerón lo ponemos encima y ahora sí aplastamos y terminamos de extenderlo. Por eso decía que no es necesario extenderlo ahí, volvernos locos para que quede bien. Aplastamos ahí. Y está igual. No hace falta que pongamos palillo de dientes. No hace falta nada, ¿eh? Se va a quedar bien. Pues ahora, muy fácil, cola con cola, mirad. Harina, harina y harina. El aceite bien caliente lo pasamos por harina que quede bien enharinado. Aquí. Vente conmigo. Para aquí. Cerramos para que se quede bien compacto. Es ahí. Bien compacto. Y esto no me digáis es una forma también... Uy, 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 que se me abre. Este se me ha abierto. Cerramos bien. Aquí, que quede compactito. Y esto es una forma de que los boquerones también den más de sí. Vámonos al aceite calentito. Lo cogemos por la cola. Escurrimos un poco y para adentro se ha dicho. Y el huevo nos hace de capa protectora y hace que no se abra. Está aquí, igual. Para cogerlo. Vamos a ver si tengo yo valor. Voy a apoyarlo porque estoy trabajando con una mano solo. Uy, que se me escurre. Cogemos aquí por la cola. Vámonos. Ponemos. Y este igual. Y el último, que lo ponemos ahí. Fijaros que se hace rápido. El boquerón es finito, el aceite está caliente. Eso tarda poco, ¿eh? Aquí. Vámonos por aquí. Vamos a dar vueltas. Fijaros los dos primeros ya. Están casi en su punto. Vamos a ver. Giramos. Bueno, bueno. Boccati di Cardenali. Y este, a ver, a ver. Mirad el poco tiempo que lleva. Si le damos la vuelta, ya también está hecho. Apartarlo. Ya sabéis, como siempre, toda la fritura. Nos vamos a coger un plato. ¡Uy! Que tengo aquí la servilleta. Y tengo que mandar un saludo muy, muy, muy fuerte a Isidora Álvarez y también a Amariló, que son familia de nuestra compañera Vanessa, del programa La Costelera y el Top Fiesta. Pues un saludo muy fuerte para ellas. Apartamos y apartamos. Y yo lo que voy a hacer, que me quedo aquí haciendo el resto de los boquerones. Un repasito y os venís que emplatamos. Trocear la carne del aguacate en daditos y agregarla al tomate picado. Incorporar los pistachos y el cebollino picado. Salpimentar y rociar con aceite de oliva virgen extra. Y mezclamos bien. Disponer los boquerones extendidos con la piel hacia abajo y salar. Colocar una cucharada de relleno y otro boquerón encima. Pasarlos por harina, huevo batido y freír hasta dorar. Y escurrir sobre papel. A mí en especial me gusta el boquerón relleno con espinaca y piñones. Y luego se rebosa y se fríe. Y está muy rico, me encanta. La pesca del boquerón, se coge al cerco. Una vez que se detecta la pesca, se le hace un cerco con la red y se recoge todo para arriba. Y ya viene dentro del copo, el boquerón. Enrique, mira, el boquerón se pesca durante todo el año. Ahora su época buena es en la fecha de romería. Rocío y romería de puntambría y todas las ferias. Es cuando más rico está. Enrique, ahora con la crisis estamos todo el mundo boquerón. Ahora es el momento de comer el boquerón de Huelva, que es el mejor que hay. Y económicamente está muy bien también para comprarlo. Bueno, pues nada, a comer todo el mundo boquerones. Oye, me ha gustado lo que ha dicho esa señora. El boquerón, la temporada buena, es la época de la romería. Bueno, nunca lo había pensado yo de esa forma. Es verdad, buena época y buena forma de recordarlo, además. La época de la romería. Tres boquerones por persona, con cuidado de no quemarlo. Aquí, bien escurriditos en papel. Siempre bueno para la fritura. Y vamos a poner un bol. Un bol, un aro, perdón. ¿Cómo tengo la cabeza? Un aro y nuestra ensalada. Aguacate, tomate, el pistacho que le va a dar un toque crujiente, el cebollino. Vamos a aprovecharla bien. Aquí. Y no os preocupéis si parece que se os va a salir, porque ahora vamos a aplastar con la misma cuchara. Aplastamos y de esa forma se nos queda más compacto y podemos retirar el molde. Si no aplastamos, al final, cuando retiramos el molde, se nos cae todo. Este va adentro. Vamos aplastando con cuidado aquí, por todos lados bien, que quede bien compacto. Ahí. Y ahora, sin miedo, hacemos así, con cuidadito, y retiramos y se nos queda con la forma. Y ahora, lo único que nos queda, ¿os acordáis? El llamado así, caviar, que habíamos dicho, el caviar del tomate. Pues mira, lo vamos a poner con la parte esta para arriba, y este también grandecito, lo ponemos aquí al lado. Eso ahí. Ya tenemos lo único que le voy a poner aquí, un poquito de aceite de oliva, que le dé brillo, ahí, a nuestra ensalada. Y no vamos por allí, que vamos a terminarlo con un ingrediente que está presente, que es el perejil. Y de esta forma, yo creo que hemos triunfado con una receta muy sencilla, que son boquerones. Fijaros, un relleno baratísimo, con ingredientes que tenemos en la casa, pan rallado, ajo, perejil, huevo. Nada, receta sencilla, 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 y que tenéis que probar en casa. Os recuerdo que si se os ha escapado algo, el blog del programa siempre lo tenéis a vuestra disposición, para consultar detallitos que se os hayan ido, y si no, en la página web también tenéis los programas repetidos. Y aquí me quedo con una compañera nuestra, que es del norte, del País Vasco, y nos ha hecho lo que se llama una gilda. El boquerón en vinagre, huevito de codorniz cocido, una piparra o guindillita, y una aceitunita sin hueso. Pues esto, ¿qué os digo? Que me lo voy a meter en la boca, pero antes me despido. Que seáis felices, cuanto más mejor. Mmm, 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 mmm.